Sin fronteras con Reina Luna. Por lo menos 15 casos positivos de COVID-19 han sido detectados dentro de un albergue para migrantes en Nuevo Laredo, México, que ahora está en cuarentena, mientras que decenas son sometidos a exámenes para ver si están o no contagiados. Los albergues en México no cuentan con las garantías para mantener la distancia y por lo tanto propicia este hecho como lo está padeciendo ahora este albergue. Todo comenzó con un mexicano deportado que llegó al albergue Casa del Migrante Nazaret, que luego dio positivo para el coronavirus. Por desgracia, varios migrantes más se infectarían. El albergue cerró el lunes pasado. En un comunicado se queja que las deportaciones no cesan a pesar del riesgo que estas puedan ser también para la propagación del virus o puedan convertirse en un riesgo para los mismos deportados que se ven expuestos a medidas sanitarias precarias incluso en el país que los expulsan. Derechos Humanos de Tamaulipas advierte que las autoridades norteamericanas deben asegurarse que los migrantes que son regresados a México no estén infectados del virus. La forma en que se están repatriando a mexicanos y a centroamericanos para el lado mexicano, eso hace que se esté propenso a contraer la epidemia. De acuerdo a ICE, los deportados que son enviados a sus países son inspeccionados médicamente, pero CBP dice que con los cambios hechos ante la pandemia, quienes ingresan ilegalmente deben ser expulsados inmediatamente al país de su último tránsito, en este caso México. Está poniendo en riesgo las vidas de los migrantes y también a las personas que viven en las áreas de los albergues. Fuentes confiables informaron que otros deportados de Estados Unidos han dado positivo para el coronavirus, de tal forma que la situación es complicada para los miles y miles de migrantes que se encuentran a lo largo de la frontera esperando una respuesta a su petición de asilo en los Estados Unidos. Es bastante triste saber que nuestra gente, muchos de ellos se quedaron estancados en los diferentes albergues sin poder ir de regreso a su tierra o poder cruzar para este lado. Fuentes confiables informaron a Sin Fronteras que muchos de los migrantes, probablemente infectados en ese albergue de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron enviados a otros puntos del país. Soy Reina Luna, Sin Fronteras.